Cantidad de mosquitos, guillo. Ya, por fin. Qué pasada, joder, macho, tengo araña. Qué guapo, tío. Señores, esta langosta está alucinante. Un orgasmo gustativo. Yo si fuera vosotros me pondría chanclas. Estamos ahora mismo atravesando una pequeña jungla en la playa Esmiralda. Una zona que está junto a Guarda la Vaca a unas 12 horas en autobús desde La Habana. Es que sí, yo acabo de cumplir mi sueño de ver este agua. Sí, un paraíso, y yo quería que lo sentí en un micro más. Qué jodida pasada. Estoy ahora mismo en una piscina natural al sur de Cuba. Fijaos qué maravilla, de azules, arriba, abajo, en medio, turquesa, estrellas de mar por el suelo. Uno de los sitios más bonitos de los que he estado en mi vida, pero con diferencias. Mirad qué maravilla. Cabio Largo del Sur. El Caribe, señores. El Caribe. Cuba es dura. Es muy dura, pero tiene sitios como este que... Que qué os voy a decir. La leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!